Bienvenidos amigos, un nuevo video en el canal. Arrancamos lo que tiene que ver con el fútbol francés. Vamos a ver las camisetas del fútbol francés. Arrancamos local y visitante del Mónaco y del Clermont, l'Orient y el Metz. Local y visitante. Local y visitante del Metz. Vamos con el Nantes y el Haber. Le Habre. Nantes. Local y visitante. Vamos con el Lille y el Montpellier. Local y visitante alternativa. Lindas camisetas del Lille y del Montpellier. Local y visitante. El Niza y el Lampic de Lyon. Niza, local y visitante. Local y visitante del Lyon. Me gusta esta visitante del Lyon. Marsella y PSG. Marsella, local y visitante del PSG. Local y visitante. Vamos con el Lens y el Prestois. Local y visitante y alternativo. Local y visitante del Reims y el Stade de Reims. Local y visitante. Local y visitante y alternativa del Reims. El Estrasburgo y el Toulouse. Local y visitante. Recuerden que ahora tenemos la Liga francesa con 18 equipos. Esta temporada. Local y visitante y alternativa. No, perdón. Con 20 equipos. Creo que la aumentaron. Si no me equivoco. Sí, fue así. Creo que esta temporada le aumentaban equipos. Vamos. Local y visitante. Venía con 18. Lo suman a 20. Local y visitante de la Haccio. Vamos con la Cuxer. Local y visitante. El Amiens y el Angers. Local y visitante. Camisetas algunas con bastante falta de publicidad. Hay que ver si es por falta de actualización. Seguramente a futuro. Últimamente los últimos FIFA estuvo pasando. De que le faltaba. Actualizaciones en lo que tiene que ver con las camisetas. Local y visitante. Local y visitante del Troyes. Y Lancia y Grenoble. Local y visitante. Local y visitante. Está buena esta. Está linda esta camiseta. Vamos con el Laval. Y el Parifútbol Club. Local y visitante. Local y visitante. El Pau. Con el Ilkibri. Local y visitante. Local y visitante. El Rodez y el Bastia. Local y visitante. Local y visitante. Vamos con el Kain. Y el Conkarni. Local y visitante. Local y visitante. Dunkerque. Y el Valenciennes para cerrar la Ligue 2. Todo el fútbol francés. En este FC 24. Que lo esperábamos un poquito más completo. Con estadios y demás. Pero que de momento no van a llegar. Señores. Liga francesa en FC 24. No se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Chau. Chau.